Estas son las noticias más importantes de este jueves 19 de noviembre 66 normalistas fueron detenidos por destrozos a la caseta de cobro de Panindícuaro en la autopista de Occidente Y dos de estos 66 normalistas fueron liberados, esto porque no se encontró ningún delito en su contra Un hombre fue asesinado a balazos en las inmediaciones de Ciudad Universitaria en Morelia En Tarimbaro un hombre fue asesinado a tiros, la Fiscalía investiga el asunto Iniciamos Un total de 66 estudiantes normalistas fueron detenidos por los elementos de la Policía Michoacán Por generar destrozos en la caseta de cobro de Panindícuaro en la autopista de Occidente Donde cuatro elementos de vigilancia privada quedaron heridos por los ataques Los arrestados fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado de Michoacán en la ciudad de Morelia Para definirle su situación legal Lo anterior se pudo saber en la labor periodística Trascendió que los muchachos llegaron al citado kiosco de cobro para protestar por plazas automáticas Y apoyos gubernamentales que desean les otorguen Pero en un momento determinado con piedras y palos causaron diferentes destrozos en los puestos de peaje del lugar En el acto, cuatro policías privados fueron lastimados La situación desató una fuerte movilización de los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Mismos que aprendieron a 66 normalistas y los llevaron en un autobús de la línea Purépechas Con número económico 941 a la capital del Estado para ponerlos a disposición de la representación social por los daños generados Debido a la detención de los 66 normalistas en Panindícuaro Se ensataron bloqueos por parte de sus compañeros en la carretera Morelia-Pátzcuaro A la altura de la población de Tiripetío Los alumnos usaron vehículos de carga para cerrar el tránsito Pero en un operativo de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público La vialidad fue liberada y no hubo más arrestados Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Liderados por Gamaliel Guzmán Cruz Arribaron a las afueras de la Fiscalía General del Estado de Michoacán En el libramiento Independencia Para protestar por la captura de los normalistas Y exigir a las autoridades su inmediata liberación El asunto está en tensa calma Y permanecen las negociaciones Informó para Red 113 Los Macervantes Y posteriormente dos de estos 66 normalistas fueron liberados Esto por ser menores de edad y porque ningún delito fue encontrado en su contra Aquí los detalles Este jueves dos de los 66 estudiantes normalistas Que fueron detenidos el miércoles anterior en la caseta de cobro de Panindícuaro Por destrozos en la misma Salieron libres por no haberse encontrado ningún delito en su contra Mientras que el resto sigue a disposición de la Fiscalía General del Estado El arresto de los jóvenes de Satún bloqueó por varias horas En la salida de la ciudad de Morelia hacia Pásco El cual fue hecho por sus compañeros Los delitos que los normalistas aprendidos podrían enfrentar son privación de la libertad Receptación, daño en las cosas y lesiones La Fiscalía tiene hasta el día mañana para definir situación legal conforme a derecho Cabe recordar que en los desmanes de Panindícuaro Cuatro policías privados fueron agredidos con palos y piedras Y resultaron lastimados, siendo hospitalizados Por las detenciones en la autopista de Occidente Este jueves los alumnos adheridos a la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán Bloquearon la salida de la capital michoacana hacia Páscuaro A la altura de la colonia Shangari Usaron un trailer maderero, una pipa de gas de doble contenedor Al final, los muchachos se retiraron y el tránsito fue restablecido Los normalistas y los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Dirigidos por Gamaliel Guzmán Cruz Siguen a las afueras de la Fiscalía Donde exigen la liberación de los muchachos aprendidos En tanto, el personal de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público Les guarda las instalaciones de la dependencia Además, un hombre fue privado de la vida a tiros En las inmediaciones de Ciudad Universitaria en Morelia Un hombre fue ultimado a balazos en la vía pública de la colonia Felicitas del Río Justo frente a una de las entradas de Ciudad Universitaria en la capital michoacana De acuerdo con la información obtenida en la cobertura de la noticia El atentado se registró la tarde de este jueves Sobre la calle Doctor Manuel Martínez Solorza En una esquina con la avenida General Francisco J. Mújica En las inmediaciones del Panteón Municipal Se descendió que unas personas escucharon varias detonaciones de arma de fuego Posteriormente vieron al susudicho inerte en dicha ubicación Entonces reportaron la situación al número de emergencias De inmediato los elementos de la policía de Morelia llegaron al sitio Y con apoyo de paramédicos confirmaron el deceso del agraviado Su identidad es desconocida Él tenía entre 45 y 50 años de edad Era de piel morena de complexión media Además vestía una sudadera azul con rojo Pantalón deportivo negro y tenis color azul Los patrulleros delimitaron el perímetro para proteger los posibles indicios Y alertaron a la Fiscalía General del Estado Luego los especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen Llegaron a dicha dirección y comenzaron las investigaciones correspondientes En Tarímbaro un hombre fue privado de la existencia a balazos Un hombre muerto fue hallado en un predio a la cabecera municipal de Tarímbaro Durante la mañana de este jueves Al finado se le apreciaban heridas de proyectil de arma de fuego Lo anterior se dio en un lote baldío de la calle Miguel Hidalgo Poniente En el barrio de la Doctrina Las personas que encontraron al sudicho de inmediato alertaron a la policía local Minutos después en el sitio se presentaron unos patrulleros y paramédicos Quienes confirmaron el deceso del individuo cuya identidad hasta el momento es desconocida Además la media filiación no fue revelada por los uniformados Solo se supo que él tenía entre 30 y 35 años de edad El sitio fue acordonado y posteriormente arribaron elementos de la unidad de servicios periciales Y escena del crimen dependientes de la Fiscalía General del Estado Quienes se encargaron de las investigaciones correspondientes Y trasladaron el cadáver a la morgue Para la práctica de la necropsia de rigor En los reyes el cadáver de un joven fue encontrado dentro de un río En los límites de Michoacán y de Jalisco Dentro del río conocido como el Puente Iturría En los límites de Michoacán y Jalisco Fue localizado el cuerpo sin viricar comido por animales carroñeros De un joven habitante de los reyes Mismo que presentaba un balazo en la cabeza Y que fue recuperado luego de un exhaustivo trabajo A rapel por personal especializado de protección civil estatal y municipal Trascendió en el lugar del macabro hallazgo Que el oro exiso respondía al nombre de Daniel G. de 18 años de edad Vecino de la colonia Libertad Mejor conocida como Liguerita de esta ciudad de los reyes El cual era buscado por su familia desde hace dos semanas Sobre la localización del cadáver Se conoció que hay gente que transitaba el pasado martes en sus vehículos por el sitio Que es un camino de terracería Que conecta a los reyes Michoacán con los plátanos Jalisco Pudo observar volando a una gran cantidad de sopilotes Por lo que pensaron que se trataba de algún semoviente muerto Y al bajar hasta el río Que son alrededor de 100 metros de profundidad Se percataron de que se trataba de un hombre Por lo que acudieron ante las autoridades a denunciar la situación Ese mismo día acudieron efectivos de la Policía Municipal de los Reyes y Periván Así como el personal de la Fiscalía General del Estado Para efectuar la inspección del sitio Sin embargo, al caer la noche y por las condiciones de la zona No pudieron efectuar el levantamiento del cadáver Y además, solicitaron la ayuda de protección civil Pues era necesario frotar un descenso con cuerdas y equipo especializado Por lo anterior, el pasado miércoles desde temprana hora Arribaron a los reyes los paramédicos de protección civil del Estado Y en un ardua labor en conjunto con sus similares municipales Pudieron rescatar el cadáver del joven Quien por sus ropas fue identificado como quien tenía aproximadamente dos semanas desaparecido Y que era buscado por su familia El cual fue publicado en redes sociales con la misma camisa con la que fue localizado Cabe señalar que el cuerpo ya presentaba huellas de haber sido carcomido por animales carroñeros Además de estar en estado de descomposición Pese a ello, se le pudo observar que presentaba un impacto de bala en la cabeza El cadáver fue enviado al servicio médico forense local para realizarle la necropsia Y en espera de que sea plenamente identificado por parte de sus parientes Para que la Fiscalía General del Estado se los entregue y les den cristiana sepultura Informó para Red 113, Luzma Cervantes Un hombre fue privado de la vida a balazos en la carretera federal Amira a Calpican de Morelos En este municipio de Lázaro Cárdenas De acuerdo con información obtenida en la labor periodística La gente que presenció los hechos de inmediato de aviso de lo ocurrido a la policía Según trascendió en la labor noticiosa El acontecimiento fue la tarde del pasado miércoles En la salida de la tenencia de la mira frente a un negocio de venta de empanadas Contactos oficiales dijeron a este medio que el auroxizo está en calidad de desconocido Persona que es de aproximadamente 38 años de edad Fuentes policíacas comentaron a esta redacción Que el finado vestía ropas de color rojo El afectado es de piel morena, de complexión delgada Y de cabello corto, negro y lacio Los elementos de seguridad pública cordonaron el sitio para preservar los indicios existentes Mientras que el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen Se encargó de las investigaciones sobre el tema Al concluir las actuaciones, el cuerpo fue subido a una ambulancia de uso forense Para después ser llevado al anfiteatro para la práctica de los estudios respectivos Y se espera que hasta allá acudan sus deudos para reclamarlo Voces policíacas mencionaron a esta redacción que se presume Que el crimen podría estar ligado a la lucha entre células delictivas rivales Que tienen presencia en esta parte del Estado Informó Parred 113, Luzma Cervantes En Morelia, policías salvaron a una mujer que sufrió de hipotermia Agentes de la Unidad de Atención a Víctimas de la Policía Municipal En coordinación con el DIF Morelia Integrantes de la red de seguridad ciudadana Realito Y encargados del orden de la zona centro Apoyaron a una mujer llamada Guadalupe de 70 años de edad Para salvar su vida al presentar síntomas de hipotermia Así como otras complicaciones médicas propias de una persona en situación de calle Gracias al reporte oportuno de los vecinos Se logró brindar los primeros auxilios a quien dijo llamarse Guadalupe Luego de que se alertó a la policía Morelia de que se encontraba una mujer desvanecida Sobre la calle Ejército, casi esquina con Melchorocampo de la colonia El Realito Donde se detectó al adulta mayor con signos vitales por debajo de los parámetros normales Así como pupilas dilatadas Los agentes municipales en compañía de los vecinos y encargados del orden Tomaron la decisión de trasladarla en un vehículo policial Hasta el hospital civil ante la emergencia médica Y a través de una trabajadora social se comunicará el estado de salud de la paciente Y tenemos el detalle de aseguramiento de armamento y detenidos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Derivado del reforzamiento de las acciones operativas para la prevención del delito en las 10 regiones de la entidad La Secretaría de Seguridad Pública ha asegurado durante el mes de noviembre 51 armas de fuego, 1.490 cartuchos útiles y 51 cargadores de distintos calibres Como resultado de las tareas de vigilancia implementadas para combatir la incidencia delictiva y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía Agentes de la Policía Michoacán han logrado del 1 de noviembre a la fecha el aseguramiento de 22 armas cortas y 29 fusiles Asimismo, durante los labores de patrullajes y recorridos a PTR efectuados para preservar el orden en los diferentes municipios del estado Los oficiales decomisaron 1.490 cartuchos útiles, así como 51 cargadores de diferentes calibres Una vez realizadas las actuaciones respectivas, lo asegurado hubo puesto a disposición de la autoridad correspondiente Para efectuar las diligencias que establece la ley La Secretaría de Seguridad Pública pone al servicio de la ciudadanía la línea de emergencias 911 A fin de reportar y combatir todo acto que atente contra la tranquilidad de las y los michoacanos Informó Parre 113, Luzma Cervantes En Marabatío, en un cateo, la Fiscalía General del Estado aseguró un corralor relacionado con conductas ilícitas La Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto Aseguró un inmueble relacionado con conductas ilícitas y recuperó dos vehículos con reporte de robo Así como dos unidades con alteraciones en sus medios de identificación Acción realizada en el municipio de Marabatío Lo anterior se derivó de una denuncia anónima que hacía referencia de posibles hechos constitutivos de delito En un establecimiento habilitado como Corralón, ubicado sobre la carretera Morelia-Marabatío Mismó que fue investigado por el personal de la Unidad contra el Robo al Transporte Que recabó datos de prueba que más tarde fueron presentados ante el juez de control que obsequió la respectiva orden de cateo Durante esta acción, personal de la institución ubicó y aseguró un auto Volkswagen tipo Vento color plata Y una camioneta Jeep tipo Cherokee color negro Ambos con reporte de robo, así como un vehículo Honda tipo City color gris Y un tractocamión de la marca Mercedes-Benz color verde con blanco con alteraciones en sus medios de identificación La propiedad fue asegurada y las unidades quedaron a disposición del Ministerio Público Que será el encargado de continuar con las investigaciones que permitan el esclarecimiento de estos hechos Informó Párez 113 y Los Más Cervantes La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Salud hacen un llamado a la ciudadanía en general para incentivar la donación de órganos Bajo la premisa de que la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante es un procedimiento transparente, benéfico y legal La Fiscalía General del Estado de Michoacán avanza en el fortalecimiento de acciones coordinadas Que permitan impulsar estos procesos con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas En el marco de la reunión de trabajo del Consejo Estatal de Transplantes de Michoacán Llevada a cabo este día siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes Se presentaron los avances para la actualización del convenio de colaboración interinstitucional Para la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante Entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán El Fiscal Coordinador Nicolás Maldonado Millán, en representación del Fiscal General Adrián López Solís Destacó la importancia de llevar a cabo este encuentro Mismo que permitirá reforzar los lazos en coordinación para la actualización de este convenio Firmado en 2008 y 2016 como Procuraduría General de Justicia del Estado Y en este 2020 por primera vez como Fiscalía General del Estado de Michoacán Acompañado por el Coordinador General de Servicios Periciales, Pedro Gutiérrez Gutiérrez El funcionario expuso que la formalización y modernización de este documento Permite dar certeza jurídica en los procesos de procuración de órganos y tejidos con fines de trasplante Y a su vez cumplir con los ejes y líneas de acción establecidas en el Plan de Persecución de Delitos Enfocados a trabajar coordinadamente con las instituciones Dicho documento, que será firmado en próximas fechas, tiene como principal objetivo contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población Al agilizar los trámites legales que permitan la procuración de órganos para los fines antes expuestos Y de la misma forma, fungir como un instrumento jurídico en la materia entre ambas instituciones Informo para Red 113, Luzma Cervantes Queridos amigos, vamos a hacer una breve pausa, pero síganos con nosotros en Red 113, hay más noticias Volver a empezar nunca es sencillo, pero siempre hay que estar dispuestos a seguir adelante En la nueva convivencia, debemos aprender a cuidarnos entre todos Reforzar las medidas de higiene y mantenerlas en nuestra vida diaria Debemos continuar, paso a paso, sin olvidar que el COVID-19 está en todas partes La nueva convivencia la construimos entre todas y todos los michoacanos Gobierno de Michoacán, Michoacán se escucha Frente al coronavirus, lo mejor es prevenir Evita el contacto físico Usa el estornudo de etiqueta Limpia y desinfecta tu espacio de trabajo Ventila las áreas comunes Lava frecuentemente tus manos Y mantén la sana distancia Quédate en casa Ayuntamiento de Morelia Urgencias Médicas Vive Lab Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales Llámanos al teléfono 4433 459370 Gracias amigos por seguir con nosotros La Secretaría de Salud de Michoacán Dio conocer que una falla en la plataforma retrasó la publicación de casos por COVID-19 La Secretaría de Salud de Michoacán informó que derivado de una falla presentada en la Plataforma Federal del Sistema de Vigilancia Epidemiológica La enfermedad respiratoria CISBER Se ha visto retrasada la publicación de la totalidad de los resultados positivos de COVID-19 en la entidad Es decir, los datos estadísticos no corresponden al comportamiento epidemiológico del virus en el estado Ya que a pesar de que se realizan los procedimientos desde el Laboratorio Estatal de Salud Pública La captura de datos en este momento no se ve reflejada en el sistema del cual se desprende el comunicado técnico diario Emitido a través del Comité Estatal de Seguridad en Salud Se contempla que en los siguientes días se actualicen los datos En caso de que el error persista, no será posible emitir el comunicado Toda vez que no representa información puntual Y suma más de 1.300.000 acciones contra el dengue, el zika y el chikungunya durante este año La Secretaría de Salud de Michoacán no da tregua al combate contra el dengue, zika y chikungunya Por ello, en lo que va del año ha realizado 1.373.144 acciones preventivas para el combate del mosco Edes-Egypti Transmisor de estos padecimientos, de enero a la fecha se ha trabajado en las 8 jurisdicciones sanitarias Con el rociado intradomiciliario de 122.108 casas El levantamiento de 112.038 encuestas entomológicas La lectura de 25.920 ovitrampas El control arbario de 740.508 viviendas Y la nebulización de 142.570 hectáreas De acuerdo con la estadística epidemiológica correspondiente a la semana 46 Michoacán registra 2.154 casos de dengue En los cuales solo 155 han presentado signos de alarma Los cuales ya son atendidos en las unidades médicas de la institución Informo para Red 113, Javier Magaña El gobierno de Morelia y los comerciantes diseñaron una estrategia sanitaria Esto para la temporada de ventas navideñas Con el propósito de cuidar la salud de los morelianos El gobierno municipal que encabeza el presidente Raúl Mononorozco Junto con comerciantes pertenecientes a cinco organizaciones Diseñaron una estrategia sanitaria Que se aplicará durante la temporada navideña En la explanada sur del mercado de independencia La propuesta en conjunto estipula el uso de gel antibacterial Colocación de tapetes sanitizantes Toma de temperatura y pasillos reordenados Para facilitar el paso de personas Y así reducir el riesgo de contagios de COVID-19 Cabe destacar que para este año participarán 210 comerciantes Cifra inferior a la de la misma fecha del 2019 Cuando participaron 480 Esto se decidió para evitar que haya mayor concentración de personas Durante la fecha prenavideña Que regularmente comienza el 15 de noviembre Y concluye el 5 de noviembre Posteriormente inicia la temporada navideña Hasta el 24 de diciembre Y al finalizar sigue el día de reyes Hasta el 7 de enero La estrategia sanitaria final Será presentada en los próximos días Sin embargo las prácticas avanzan en buenos términos Gracias a la apertura del gobierno de Morelia Y a la disposición de la ciudadanía en participar Informa para Red 113 Javier Magaña Y el Congreso del Estado reconoció las acciones Para fortalecer a los elementos de seguridad Si lo dijo el diputado Octavio Campo La seguridad es una seguridad para el Congreso de Michoacán Por ello se han impulsado y aprobado diversas propuestas Por lo que se respalda a toda la acción Encaminada a la profesionalización de los elementos Y mejorar sus condiciones laborales Sobralló el presidente de la mesa directiva De la 74ta legislatura local Octavio Campo Córdoba Al asistir al evento de la Canacintra Morelia Quien reconoció la labor de los elementos policiales A quienes le hicieron entrega de becas escolares Para sus hijos El diputado local Celebró los esfuerzos de la Canacintra Así como diversas instituciones de Michoacán Como la Fiscalía General del Estado Quienes han apostado por la profesionalización Y mejorar las condiciones laborales De los elementos de seguridad Convencidos de que son clave en nuestra sociedad Y arriesgan su vida en su desempeño Reconoció el trabajo del presidente de la Canacintra Abelardo Pérez Estrada Durante el evento En el que también se contó con la asistencia Del presidente de la Fundación Ciudadana Para el Desarrollo Integral de Michoacán Fusidín Roberto Ramírez Delgado La comisionada de seguridad en Morelia Julissa Suárez Nicolás Maldonado Millán Fiscalera regional Quien asistió en representación De la Fiscalía General del Estado de Michoacán Y Oscar Bernabé Domínguez Director General del Enlace Legislativo En representación del Fiscal General de la República Informo para Red 113 Javier Magaña Para continuar generando una correcta cultura vial La Secretaría de Seguridad Pública Invita a los operadores de los vehículos A revisar constantemente el funcionamiento De las luces de sus unidades A fin de evitar algún accidente por las noches Ya que quien no cuente con estos instrumentos Serán acreedores a una sanción económica de 434 pesos Tal y como lo establece el reglamento De la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado En continuación a las acciones de prevención Que implementa la institución A través de la Dirección de Tránsito y Movilidad Se vigila que se dé cumplimiento a dicho reglamento El cual establece en su artículo 71 Que todo vehículo deberá estar provisto De luces delanteras Indicadores de frenos Direccionales Destello intermitente De parada de emergencia De marcha atrás Así como cuartos delanteros Para las y los automovilistas Que contravengan las citadas disposiciones Serán sancionados De acuerdo a lo estipulado En el artículo 98 Fracción 8 Inciso A Del reglamento de la Ley de Tránsito y Movilidad Del Estado Informó para Red 113 Luzma Cervantes Queridos amigos Muchísimas gracias por habernos acompañado Durante la emisión de este noticiario Recuerden que estamos en diversas redes sociales Estamos en Instagram Estamos en Youtube Estamos en Facebook Nos encuentran como Red113 Que tengan todos Una excelente noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!